¿Cuáles fueron las mentiras más tontas en las que creíste cuando eras niño? Cuando era niño, mi papá me dijo que costaba 25 centavos cambiar la estación de radio para evitar que joda con la radio de su auto. Creí eso hasta los 14 años. No le des ideas extrañas a alguna emisora de radio o televisión. Mis padres nos convencieron de que la persona que llamaba a nuestra puerta los fines de semana cuando estábamos dormidos era nuestro tío Shiloh que se detenía para saludarnos. No tenemos un tío Shiloh. Era el chico de la pizza. Una vez, cuando tenía entre 5 a 6 años, le pregunté a mi hermano cómo se hacían las patatas fritas y me dijo Inyectan puré de patatas en la piel de las patatas fritas con una jeringa. Creí eso hasta que vi a mi madre cocinando papas fritas caseras para el desayuno una mañana cuando tenía 8 años. Mi papá me dijo, cuando tenía entre 8 y 9 años, que la gente de la planta de alcantarillado ha estado examinando tu caca y necesita que comas más fibra. En la misma línea, mis padres me dijeron que tirar cualquier cosa menos papel higiénico, orinar y caca podría ser que me arrestaran. Si tiraba algo como una toalla de papel, pueden rastrearlo hasta la casa exacta. Las franjas estruendosas al costado de la carretera están ahí para ayudar a las personas ciegas a conducir. Mi cuñada creyó eso hasta los 32 años. Nunca lo cuestionó. Yo estaba metido en esta mentira entre mi mamá y mi hermana menor. Mi hermana tenía unos 5 años en ese momento y mi madre la convenció de que Benadryl era su héroe de la verdad. Mi mamá amenazaba con dárselo a mi hermana si sabía que estaba mintiendo. Fue muy gracioso, pero mi hermana lo creía seriamente y se enojaba. Creía que las chicas hacían caca y orinaban por el ano. Cuando tenía 16 años, le pregunté a mi hermana mayor. ¿Cuándo haces pipí, cómo evitas que las heces se salgan al mismo tiempo? 16. Mi hermana me dijo que si cuentas todas las piedras de Stonehenge morirás. Todavía no sé cuántas piedras hay en Stonehenge. Editar. Acabo de llamar y le dije esto a mi hermana, y ella se rió durante unos 2 minutos. Yo tenía 7 años. Uno de mis maestros quería que le escribiéramos una carta a un familiar, amigo o alguien. Escribí la carta. Obtuve el sobre, obtuve el sello. Mi madre había trabajado en la cárcel del condado en ese momento y me sugirió que le escribiera a uno de los presos que nunca recibió correo. Así que lo hice. Escribí algo como lamento que te arresten, pero espero que salgas. Incluso lo firmé con mi firma de 7 años. Mientras escribía la carta que me había dejado mi mamá para llegar a la tienda. Le pregunté a mi hermano mayor cuál era nuestra dirección porque necesitaba poner un remitente. Él dijo, Para aquellos que no lo sepan, esa es la dirección de la Casa Blanca. Lo escribí en la carta y lo puse con el correo que enviaba mi mamá. Eso sí, crecí en Michigan y nunca salí del estado, pero no era inteligente. Años más tarde fui a buscar a mi mamá al trabajo y uno de los trabajadores me llamó señor presidente y le pregunté por qué había dicho eso. Mencionó la carta que escribía años antes y como era una broma en la cárcel cada vez que mi mamá me mencionaba. Mi hermano mayor me hizo una broma una vez. Había visto un programa de televisión para niños, creo que era de Electric Company, en el que aparecía una estrella invitada que era bailarina de claqué. Mi hermano me convenció de que los bailarines de claqué hacían tapping, no con los pies, sino con la boca. Pasé las siguientes semanas tratando de bailar claqué con los ruidos de mi boca antes de que mi mamá me obligara a dejar de fumar. Cuando era niño, me enojé cuando se cayó un botón de mi camisa. Mi madre me dijo que no me preocupara y que si colocaba el botón debajo de una piedra en el jardín, el hada del botón lo reemplazaría con una moneda de 25 centavos. Lo creí y, para consternación de mi madre, descubrió que le había quitado los botones a todas las camisas de mi armario. Hasta el día de hoy, 40 años después, todavía se pueden encontrar botones de camisa debajo de rocas, al azar en el patio trasero de mis padres. ¿Qué sucedió cuando te enteraste del hada de los dientes? Que si mueres en tu sueño, mueres en la vida real. ¿Qué el botón de peligro en un automóvil lo haría explotar? Mierda, no soy el único. Es un símbolo tan aterrador para un niño, solo para descubrir que solo hace que las luces parpadeen jajaja. ¿Sabes cómo están los pies de Barbie en puntas de los pies para que se adapten a un zapato de tacón alto? Bueno, cuando era niña, pensé que cuando las niñas crecieran y se convirtieran en mujeres, sus pies tendrían esa forma. A pesar de que vivía en una casa con cuatro mujeres adultas, ninguna de las cuales tenía pies de Barbie. Que el sonido de drenaje del agua en la bañera era un monstruo que también te succionaría. Una mentira hecha para sacarme del baño. Mi abuela me dijo que los pellizcos daban cáncer. Una vez me pellizcaron en el recreo y le grité a la persona porque pensé que me iba a dar cáncer. Mi madre me contó que básicamente todo lo que no quería que hiciera causaba cáncer. Sal, cáncer. Cerezas al marrasquino, cáncer. Cualquier cosa que contenga algún tipo de colorante alimentario, cáncer. Soda, cáncer. Pasar demasiado tiempo en la televisión, la computadora o los videojuegos. Cáncer. Ahora los pellizcos caían debajo de cosas que ella no quería físicamente que hiciera. Esos no te daban cáncer, te hacían coágulos de sangre. Cuando era niña le pregunté a mi papá si leer suficientes libros realmente podía darte telequínesis, Matilda, él dijo que sí. Pasé muchos años después de eso pensando que simplemente no estaba haciendo lo suficiente. Una buena manera de hacer que sus hijos lean, supongo. Mi mamá alquiló una historia interminable y papá me dijo que si intentaba verla tendría que sentarme ahí para siempre porque nunca terminaba. Recuerdo estar agradecido por la advertencia de mi papá y preguntarme por qué mamá me haría eso. Si te tragas las semillas de sandía negra, te crecerá una sandía en la barriga. Sí, ese episodio de Rugrats tampoco ayudó mucho a no creer esa mentira. El botón del reposabrazos en los aviones es el botón de expulsión. Descubrí que reclina tu asiento vergonzosamente tarde. Cuando era niño, mi papá siempre me decía que no lo tocara porque era un botón de emergencia. Una vez, cuando tenía como 5 años, volamos para visitar a la familia y se quedó dormido, así que lo presioné un montón porque tenía curiosidad. No pasó nada y me quedé dormido pensando que debía estar roto. Me desperté en un cochecito con mis padres molestos porque el avión tenía que hacer un aterrizaje de emergencia y me puse a llorar porque pensé que era mi culpa. Cuando mi hermana y yo éramos niños, nuestra madre mintió y nos dijo que era una cantante ganadora y nominada al Grammy. Dijo que todos los trofeos estaban en nuestro ático, sabiendo que ninguno de nosotros entraría a buscarlos. Mi hermana y yo alardeamos de ello con todos nuestros amigos durante años, solo para descubrir que nuestra madre no es una muy buena cantante, le hemos ocultado esta mentira durante casi 20 años, así que esto pasadas las navidades, le regalamos un Grammy falso que tiene grabado su nombre y su categoría de música favorita, citándola como la ganadora. Ella rió hasta llorar. Cuando tenía 6 años, mis padres me dijeron que cuando tiras de la cadena del inodoro de un avión, los desechos se arrojan en el aire al océano. Creí eso y se lo dije a todos mis amigos. Entonces los padres me dijeron que estaban bromeando y me convertí en el tonto de la clase. Mira, yo pensaba eso cuando era niño. No porque alguien me lo haya dicho, pero en mi mente infantil tenía sentido. Como resultado, me aterrorizaba usar el baño de un avión. A finales de los 90, estaba en un avión con mi mamá y necesitaba ir, pero me negué. La azafata dijo que, si iba, podría sentarme con el piloto el resto del vuelo. Todavía me negué. Ahora me estoy pateando porque esa es una oportunidad que nunca volvería a tener. ¡Suscríbete al canal!